El actor portugués Philip Duarte, conocido en España por su participación en series como Matadero o El Tiempo Entre Costuras, ha fallecido este viernes, según el medio luso SIC. Duarte tenía 46 años de edad y su muerte se ha debido a un infarto de miocardio. Nacido en Angola, pero criado desde pequeño en la capital portuguesa Lisboa, Duarte interpretó a Vasco en Matadero y a Manuel da Silva en la adaptación para televisión de la obra de María Dueñas, El Tiempo Entre Costuras. En su país acumuló una gran experiencia como actor de cine, teatro y televisión.